Continuando con las clases de anatomía para los guitarristas, hoy vamos a comenzar con la descripción de los músculos que forman parte de la capa más superficial de la parte anterior del antebrazo. En este caso, primero comenzaré por el pronador redondo, el cual se encuentra dibujado y pintado de un color azul. Lo voy a colocar en su lugar para que se vea bien. En este caso vemos que este músculo va desde la epitróclea, que es esta prolongación que tiene el húmero, y luego se inserta en el radio. También hay algunas fibras que se insertan en el cúbito. Esta inclinación que tiene el pronador redondo, permite este movimiento, que se llama pronación. Al contraerse, este músculo arrastra esta parte sobre esta otra. Lo mismo que ocurría con el pronador cuadrado, que está en el plano más profundo, como podemos ver. Bueno, y eso es todo para el pronador redondo. Gracias. 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 Gracias.